Hey, que papitas príncipes, ¿cómo están? Mi nombre es Bully. ¿Qué pasó? Mucho gusto y bienvenidos. Hoy en el vlog de hoy vamos a hablar de tipos de playas, papaloyos. Es algo muy sencillo, que empiece la música. Y bueno, hay diferentes tipos de playas, príncipes. Espera, espera. Bueno, o sea, el mi rey me está informando que ese no es el tema de esta semana, aunque él no está en Mexi Vlogs, príncipes. Pero bueno, el tema de esta semana es mi vida antes de YouTube, papaloyos. Por favor, príncipe. Mi vida antes de YouTube estaba llena de lobuquis, llena de lobsters, por favor, pasar al clásico, ir a Rhodesia, todas esas cosas. Pero llegó un punto en el que me harté, príncipe. Me harté y decidí, pues, venirme aquí a la playa, papaloyos. O sea, con mis amigas las gaviotas, mis amigas las tortugas, que aquí no están porque... Y bueno, mi vida antes de YouTube era... Por favor, príncipe. Era un... Era un... Un maná caído del cielo. Por favor, príncipe. Y bueno, cabe mencionar que la verdad mi vida en YouTube nunca ha sido así. Mi vida antes de YouTube... No la puedo concebir sin YouTube ahora, mi vida. No puedo. Antes de YouTube, sí. Tenía aficiones. Me encanta cantar. Me encanta el teatro musical. Hago teatro, canto, actúo, lo que pueda hasta cierto punto. Me encanta la fotografía y, de hecho, estoy aquí con una de mis mejores amigas. ¡Pasa, Jimena! Ven. Ella es Jimenita y es una de mis mejores amigas y ahorita, de hecho, me está tomando fotos mientras estoy grabando este video. Saluda, Jimenita. Ya te puedo decir, Jimenita. Tengo muchos amigos, además, fuera de YouTube, de los cuales me alegra que ellos a veces no ven mis videos. Entonces, con ellos tengo temas diferentes de hablar. Plus, que con mi familia de YouTube puedo hablar de muchísimos temas. Con... Ahora sí que mi otra familia o mis amigos externos hablo de muchísimas otras cosas. Me encanta el cine. Me hubiera gustado en algún punto de mi vida antes de YouTube ser fisioterapeuta. Estudié un año medicina. Tronco común que tenía que yo tomar para estudiar fisioterapia. Y es algo que me apasiona, en verdad, en la vida y siempre me ha apasionado y pienso seguir estudiándolo. Después de ahí me metí a estudiar comunicación visual porque pensé que de esto de YouTube aún no se podía vivir. Y no crean que nosotros vivimos de hacer videos. Es nada más una pantomima. A la mayoría de las personas que hacemos videos en este canal nos cambió la vida. En verdad, no puedo concebir algo sin YouTube o algo de mi vida porque de esto vivo, por este, por YouTube, tengo la oportunidad también de estar aquí. De que si no hubiera existido YouTube, la verdad, no sé qué hubiera sido de mi vida. Ahí encontré a amigos, familia, hermanos que han sido en verdad el apoyo que siempre he necesitado. Gracias a YouTube he conocido gente que ha pasado a otro nivel en mi vida. Y qué más puedo decirles que soy feliz siendo quien soy y soy feliz en subiendo videos a YouTube. Y espero que este video también les aclare que nosotros tenemos ambiciones. Nosotros siempre hemos querido dar un poco más de lo que podemos dar y cada video lo hacemos con mucho entusiasmo para ustedes. A veces los tiempos son difíciles. A veces nuestras vidas no nos permiten en cierto punto por cuestiones extraoficiales. A mí me hubiera encantado subir video a mi canal esta semana, pero pues por cuestiones de la voz de mi hermana, lo de mi abuela, no he podido. Y en verdad nos duele porque si estamos aquí es por ustedes. Entonces, espero que les gusten los videos de mis demás compañeros o que les hayan gustado. Y la próxima semana pues les tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes. Así que mi nombre es Bully y estoy en Mexiblogs y nos vemos Bully Histéricos. Recuerden que la vida se vive aquí. Y ahora, bye. En su sección favorita de esta semana, la cagazón de los candidatos, les hablaremos de las noticias más estúpidamente irrelevantes sobre nuestros posibles dirigentes. La candidata Vázquez Mota durante su recorrido, sin razón aparente por África, preguntó a los niños en extrema pobreza que cuál era su secreto para verse tan delgados. La candidata aprovechó para mostrar su excelente condición de salud al correr de un buitre.